¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Vamos allá con las noticias del día. Ahora sí, una vez hecho el vídeo de esta mañana, que he hecho un vídeo que os aparecerá por aquí arriba. Hemos contado la perspectiva y sobre todo también pues un poco la información de todo el caso este que está sucediendo del CVC, de Tebas, de Florentino y del giro que ha dado el Barça a través de Laporta. Ahora vamos con las noticias, habéis visto la miniatura, así que mucho fichaje hoy porque ya empieza, ¿no? Sobre todo desde que el no a Messi es bastante evidente, eso genera más fair play a nivel de fichas, se contaba con 25 millones para el argentino y está haciendo que el Barça se ponga manos a la obra en una semana en la que Xavi tiene vacaciones y se especula con su renovación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos, amigas? Bienvenidos como siempre un día más aquí a Más que Pelota, las más que noticias. Hoy es día 10 de junio. Día 10 de junio y vamos allá con toda la información deportiva que tienes que saber. Si quieres camisetas como estas, camiseta.go.com es tu sitio de confianza y el nuestro, ¿eh? Con nuestro código MQP, antes de pagar, código de descuento MQP, te hacen un súper descuento, así que aprovéchalo y consigue las camisetas de tus equipos. Que por cierto, oye, hoy juega el Manchester City de Pep Guardiola a la final de la Champions, ¿eh? Pase lo que pase, voy a estar aquí dando la cara porque tengo unas ganas. Tengo unas ganas de que Pep la pueda ganar. Bueno, si la gana Pep, haré algo. Si la pierde, pues tampoco. No pasa nada, pero ojalá y la pueda ganar. Hoy somos más citizens que nunca. De hecho, hoy vamos con el Manchester City como si fuera el Barça porque lo que puede hacer rabiar a la cavernita, que Pep Guardiola gane la Champions en el Manchester City, es algo histórico, pero histórico de verdad. El Barça está inmerso en el proceso del mercado de fichajes. Hoy en esa final hay un tipo de los que más interesan, si no por decir una de las grandes prioridades, es el Kai Gundogan. El Barça está aprovechado de la influencia de Xavi en ciertos futbolistas, porque siempre decimos lo mismo, no es lo mismo que te llame Xavi que que te llame Ernesto Valverde, con todo el respeto, para intentar que Gundogan no cambie de opinión y que una vez finalizada esa final de la Champions pueda decir y dejar claro que el Barça es su destino, o sea que no va a renovar con el Manchester City. 32 años tiene el bueno del Kai Gundogan, que hoy podría tomar la última palabra y anunciar definitivamente la decisión sobre su futuro. Repito, el Barça en las últimas horas ha apretado bastante al entorno a través de Xavi, pues intentando que el entrenador le diga y le garantice que va a tener un papel fundamental en el equipo, aunque vamos, si tú has visto al Barça en los últimos tiempos y ves a Gundogan en los últimos tiempos, ya intuyes que Gundogan va a ser titular indiscutible en este Barça, o sea, es que no creo que a nadie le quepa ninguna duda de que este futbolista supera a cualquiera de los que tengamos dentro del equipo, un tipo que a pesar de tener 32 años, ahora parece que está en el mejor momento de su carrera, futbolista súper desequilibrante, que tiene un ordenador en la cabeza, pase, último pase, gol, bueno, un futbolista que ha evolucionado mucho también bajo las órdenes de Pep Guardiola. La oferta del Barça lo ha aplicado muchas veces, recordamos, por si acaso, tres años le ofrecería el Barça bajándose el sueldo, ¿eh? El Kai Gundogan estaría pidiendo nueve millones, el Barça le ofrecería tres años a razón de unos seis, siete kilos, que entonces sí le podría cundir bastante más, tanto al Barça como a Gundogan, ¿eh? Que pues está esperando que el City le pueda ampliar esa oferta que en principio era solamente de un año. Y es que en el mercado del Barça todo va a redundar bastante en las posibilidades que tenga el Barça de reforzar ese medio del campo. Si algo entiende Xavi de fútbol es que el fútbol del Barça tiene que generarse siempre en el medio del campo. Hemos visto el protagonismo que han tenido Gabi y Pedri esa temporada con Busquets y con Frenkie de Jong en ese cuadrado donde los delanteros interpretan los espacios, pero los centrocampistas son los que deben llevar la batuta del juego. Otro de los futbolistas que más le gusta a Xavi y que está pidiendo un poquito un esfuerzo al Barça es Zubimendi de la Real Sociedad. Todos lo sabéis, hace poco le han entregado el número 4 que llevaba Yarra Mendi. En la Real todo el mundo había dicho que no se iba a ir, que ni el pago de la cláusula ni narices. Él también parece que estaba por la labor de quedarse y jugar la Champions, pero me ha sorprendido mucho en las últimas horas el señor Roberto Olave, director de fútbol del conjunto vasco, que no sé si le ha abierto la puerta a Zubimendi o no se ha expresado bien, pero ha dicho textualmente, renovó hace una temporada. Yo creo que va a seguir con nosotros, pero ni él mismo sabe lo que puede pasar en esta situación que ahora se nos está dando. No sé cómo lo interpretáis vosotros, pero a mí me da la sensación como que no es tajante. Sí, yo creo, yo creo, yo creo. No, si yo soy el director deportivo y no quiero que se marche, digo, oye, no se va a ir por nada del mundo. Más si cabe cuando el chaval ya ha dicho, por activa y por pasiva, que no se quiere ir de la Real Sociedad. Bueno, vamos a estar pendientes. Como os digo, Xavi le ha pedido un esfuerzo al Barça y no se descarta que Mateo Alemán presente una oferta por el futbolista de la Real Sociedad a expensas y a sabiendas que la Real Sociedad la rechazaría porque solo aceptaría pagos íntegros de la cláusula de rescisión de 60 millones. Una de las alternativas que más me gusta, que más os gusta, que lo sé yo y que nos gusta a todos es Sofian Amrabat, un futbolista que está absolutamente como loco por venir al Barça y que ha escalado posiciones y que la dirección deportiva ya cuadra bastante como alternativa a Martín Zubimendi. Si el Barça tiene que hacer dos fichajes, ese será un interior, en ese sentido un Dogan, y un pivote que en el otro sentido podría ser Zubimendi, Amrabat o Kimmich, que ahora también hablaremos. Su apuesta personal del Sofian Amrabat, del marroquí, es el Barça. Ha rechazado ofertas del Bayern de Múnich y de renovar también con la Fiorentina y ha hecho caso omiso a cualquier otro acercamiento a su representante. Se está hablando que la Fiorentina, viendo todo esto, podría garantizarle al Barça un traspaso de unos 20 millones de euros entre fijos y variables con la condición, siempre y cuando, que el conjunto culé le ofreciese a algún futbolista descarte. Se habla de que sí, tal, no creo que sí quiere la Fiorentina, pero bueno, se habla de bastantes futbolistas, Serginho Dest, Umtiti... Entonces, dentro de estos futbolistas que podrían ser interesantes para la Fiorentina, podría estar la llave de Sofian Amrabat al Barça. Repito, ¿eh? Rechaza ofertas, no quiere saber nada que no sea del Barça. Una vez se le caiga o no esta operación, definitivamente, ya decidirá. Pero la Fiorentina estaría planteándose vender Amrabat por 30 millones o, como os estoy diciendo, 20 más algún futbolista que no interese al Barça y que seguramente sí le interese mucho al conjunto Viola. Vamos a estar atentos, ¿eh? Porque se calienta la operación Amrabat y yo lo celebro, de verdad, que yo no sé por qué hay tantas reticencias con este señor. Me gusta mucho y creo que podría dar algo que no tenemos, de verdad. Me da la sensación que podría hacerlo muy bien. Y con esto llegamos al último nombre porque en las últimas horas se está especulando mucho con que Kimmich podría adoptar una posición de fuerza, intentar forzar de alguna manera su traspaso, como ya hizo Robert Lewandowski. Yo he hablado con periodistas bien informados en Alemania y me han dicho que no creen que Kimmich esté dispuesto a hacer esto, ¿eh? Respetando siempre la información, creo que ha salido en mundo deportivo. A mí, periodistas bien informados en Francia, me han dicho que no ven a Kimmich haciendo esto, siendo uno de los capitanes, siendo de toda la vida del Bayern de Múnich. No es como Lewandowski, que vino de tal, de pascual, sino en este sentido es otra historia. Me dicen que no tiene sentido, pero bueno, ahí sigue el Barça esperando un movimiento. Valor de mercado de 80 millones. La postura del futbolista, al parecer, sigue siendo, pues, enrocado en ese enfado que no se sabe si es por renovar, por no renovar o por lo que sea. Y el Barça, mientras no le cierren las puertas, va a estar ahí pendiente de todo lo que pueda suceder con un centrocampista que encanta a Xavi y que, pues, subiría el nivel exagerado. Si me preguntáis, ¿cuál sería el verano perfecto del Barça? Pues yo creo que el mercado de traspasos verano perfecto del Barça sería fichar a Ilkay Gundogan y a Joshua Kimmich. Creo que eso sería perfecto para Xavi, porque tendría un pivote y un centrocampista de altas calidades, pero no me parece mal verano tampoco un Ilkay Gundogan a Amrabat. ¿Cuál es el vuestro? Aquí abajo, como siempre, os leo. También hay que contar que, claro, la movida esa que pasó, que se tuvo que marchar Oliver Kahn y Hasan Salihazmit, pues entre varios futbolistas ha generado la duda de que puedan haber refuerzos importantes, fichajes grandes para competir. De hecho, se habla de que podría irse incluso Mane, bueno, un montón de futbolistas que son de un nivel bastante top. Así que esa inestabilidad también estaría haciendo que Kimmich esté considerando un poquito todo esto. Además, la salida de Julian Nagelmann no gustó a nadie y eso es algo que con el Bayern va a tener que lidiar. Voy a aprovechar, como siempre, para meterle un palito al Bayern. Claro que sí, ¿por qué no? Porque ellos iban de ejemplo de todo. Pues toma, vaya ejemplito estáis dando, ¿eh? Muy bien, sí señor, muy bien. Bueno, y antes de cerrar, deciros que lo de Yanique Arrasco se ha congelado bastante. Lo estuve contando ahí en el canal de mi amigo Wanker, del Atlético de Madrid. Y bueno, pues eso haría que prácticamente, casi con total seguridad, Abde finalmente fuera el elegido para reforzar la delantera. Eso sí, que nadie os diga que todo está hecho ni cerrado. Bueno, porque si algo dice el Barça muy claramente es que en esta planificación deportiva todo puede pasar. ¿Por qué? Porque el Barça tiene muy pocos recursos y cualquier oferta con cara y ojos por futbolistas, que todos sabemos que, a pesar de que gustan aquí en el club, pueden llegar a ser incluso intocables, todas las ofertas que pasen de valor de mercado se van a estudiar. Así que yo qué sé, a lo mejor tuvieron una oferta por Rafinha, 90 millones, lo vendes y entonces ya puedes fichar un extremo. A día de hoy, sin que nada de eso haya pasado, la idea es quedarse con Abde de momento. Así que vamos a estar atentos. Fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada y nos vemos como siempre en el siguiente. A ver si ganas City y me paso por aquí. Hasta luego. Gracias.